La vida me dijo que no servía por seguir en el mundo, no sé por qué, por poquito ni me cuesta, mi pobre hija, mi marciana de liso, no sé por qué, a mi padre mi cabina, estoy perdiendo, no sé por qué, a mi padre mi cabina, estoy perdiendo, no sé por qué, a mi padre mi cabina, no sé por qué, a mi padre mi cabina, estoy perdiendo, no sé por qué, a mi padre mi cabina, la vida de mi copa, que no servía, me regresé hacia la partida, y me la tomé, que no servía a los mariachis, la sobrina, que empecé a preguntar, por qué, a mi padre, la vida de mi suerte, que no servía, ojalá y que te sirva, no sé con quién, que con el cariño, que no encontraste, que no encontraste, que unas lunas y vidas, con tu piel, yo perdí por tu amor, la vida de mi sol, tu que fueras tan alto, muy chiquito, tu bebé, Todo el mundo voy a estar Que soy tan súbdito Que mi alma y mi vida Quiero apuntar a tus pies